El Barça podía poner ayer al Real Madrid a 14 puntos, pero nada, que no termina de cerrar la liga porque cayó en Vallecas ante un rayo el de Iraola que le tiene tomada la medida y no os perdáis los goles de los García, menudos dos golazos y cumpleaños feliz para el Atlético de Madrid y eso que empezó el partido con gol de Mallorca, con un penalti anulado por el VAR pero hubo también muy buenos goles y fiesta con Leyenda Rojiblancas y vamos a hacer un poco de turismo, primero nos vamos a ir a Bosnia, nos vamos a ir en kayak y después nos vamos a ir a Alaska, en Tabla de Snow, dos lugares increíbles, unos deportistas que hacen unas cosas, bueno, inimaginables y eso hace también Horacio Llorense, nuestro parapentista, que se ha ido con un par de colegas a un colegio de Sonseca en Toledo a enseñar a los chavales lo del parapente, menudo recreo, han tenido y Alcaraz, bueno, pues sigue causando sensación, cada entrenamiento, bueno, tiene más expectación ahí en la Caja Mágica casi que un partido, vamos a ver la imagen de esta mañana y noticias de esta mañana, Quique Sánchez Flores despedido del Getafe después de que perdiera ayer en duelo directo con el Almería y victoria de Celta ante un Elche que la semana que viene, vamos, esta próxima semana, esta próxima jornada podría salir equipo de segunda todas las 3 y 35 los deportes de Antena 3 Noticias, os esperamos